¡MÚSICA! ¡Hola! ¿Cómo están chicas? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos una vez más a este su canal Yo soy Asinorev Y hoy les quiero compartir Estos productos que me han llegado De Born Pretty Ya saben que Esta tienda en línea Tiene a la venta todo tipo De material y decoración para uñas Y les quiero mostrar Primero que nada estos geles Que son una Es un lanzamiento Saben que es como Referente a una serie No estoy muy segura Pero tiene nombre como de serie Tipo Walking Dead Hagan de cuenta que es Tiene nombres así como A ver Cold Serial Dejenme no les voy a mentir Cold Walking Series Si Vean esto Yo pose base negra Obviamente Vamos a ver si logran Ustedes captarlo Voy a meterlo a curar a lámpara Para que le demos Una segunda pasada Y podamos ver Este El resultado Vamos a estar viendo Uno por uno De los que tengo aquí Voy a limpiar mi pincel Y vamos a tomar este otro Vean nada más Que chulada Vean la decoración Que trae Yo creo que Si se aprecia Perfectamente En cámara Vean que bonitos geles Tipo camaleón Pero traen Una decoración Muy pequeña Traen como tipo glitter Y una mini mini Colita de sirena Combinada en colores Entonces vamos a estarla Metiendo a curar Para poderle dar Dos pasadas De estos dos Este otro se llama Cloud Walking Series Es el tono Obscurity El número 6 Disculpen mi inglés Ya saben que yo no soy buena Y este se llama Fallen Lips Es el 01 Que trae como Tonalidades rojas Miren ya lo Lo vacío aquí Por andarlo volteando Así nada más Vamos a volverlo A regresar Vamos a volver A regresarlo Lo dije mal Perdón Y vamos a ver Cómo se ve Aquí ya Miren este es el primero Que es el rojito Es este Vamos a darle Una segunda pasada Chicas Para que ustedes Puedan apreciar Qué bonito se ve Obviamente yo lo estoy Poniendo con una base negra Porque realmente Así Se nota más Luce muchísimo más Pero lo puedes aplicar Sobre otros colores Sobre el blanco Lo puedes aplicar Solito Y pues vas a tener Un resultado diferente Obviamente un efecto Distinto Pero te aseguro Que te va a encantar A ver Vamos a ver Vamos a tomar el otro Limpiamos el pincel Vamos a sacar Un poquito De este Ya saben que yo Ya saben que yo Ya no los abro Completos Para poder Preservarlos Más tiempo Y les recuerdo Chicas Pues Born Pretty Tiene Ahorita Ya están Haciendo sus envíos De manera Gradual No les voy a decir Que normal Pero si Están haciéndolo Lo más rápido Posible Y tienen Muchísimos artículos Muy interesantes Entre ellos Les puedo comentar Que la novedad Es que tienen Cubrebocas Que tienen ¿Cómo se llama? No es gel antibacterial Es como un tipo Saniquizante Que les puede servir Perfectamente Y que Pues estaría Padrísimo Si Pasan a la página Y lo checan Aquí yo ya di una Pasada De el color negro Voy a estar aplicando Este Este me llama Mucho la atención Es 4 en 1 Quiere decir Que lo puedes usar Como Dipping Que ahorita Lo vamos a hacer Que es polvo de inmersión Lo puedes utilizar Como acrílico Normal Lo puedes utilizar Como efecto Que es lo que voy a hacer En este momento Y ahorita Les voy a hacer La prueba Con lo que es Acrílico Voy a aplicar Una capa De top Lo voy a meter A curar Únicamente Por 30 segundos En lo que está Vamos a sacar Estos otros Miren que bonitos Chicas Vean Nada más Miren Esto está Hermosísimo Y lo que le sigue Vamos a ponerlos Por aquí En lo que Ponemos Este a curar 30 segundos Y Vamos a estar Aplicando Este Estos dos Este también es Este es Dipping system Lo puedes utilizar Como acrílico Con monómero O Lo puedes utilizar Con Con resina Bueno Los especiales Que venden Para hacer este tipo De metodología Lo vamos a estar usando Con base Que es como Un método Alterno Digamos Para hacer este tipo De cosas Sería así Le ponemos Una capita De base O de top Delgada Es como hacer Un efecto azúcar Hagan de cuenta Y vamos A meterlo Así Pero vamos a apoyarnos De una Cucharita Déjenme la saco Por acá Para que Podamos Este Completarlo Ponerle Por completo El Ay Dios Ya lo ando tirando Chicas Ya ven Les digo yo Que como un tipo Efecto azúcar Para que Tú puedas Hacer Tus Uñas Sin necesidad De monómero Cuando eres Alérgica A este tipo De sustancias Bueno Pues esta Es la opción Vean Que bonito Que bonito Que bonito Vamos a meterlo A curar Por un minuto Este lo vamos A sacar Y vamos a estar Aplicando Lo que es Nuestro efecto Lo voy a aplicar Con el dedo Para que Vean Ustedes Que belleza Es como un tipo Galaxy Chicas Obviamente Aquí Hay que Aplicarlo Ya sea Con capa De inhibición O con un top Que te permita Hacerlo Que puedas Frotarlo Yo lo voy a dejar Así para que puedan Vean Observar Es como Tipo Galaxy Holográfico Unicornio Le vamos a estar Pasando Un top También Para curarlo Pero Esto que voy a hacer Es ponerlo Aparte De él No lo voy a poner Pues directamente De mi botecito De mi gel Para no contaminarlo Sino que lo voy a hacer Con Un pincelito Para que Así se mantenga De igual manera Pueden hacerlo Como hice El anterior Así Tipo Azúcar Y va a salir Algo perfecto Se los aseguro A ver Vamos a sacar Este otro De la lámpara Ya salió Miren Vamos a sacudirlo Vamos a apoyarnos En este Miren que bonito Vean Vean Nada más Que chulada Es algo Super finito El resultado Es increíble Y ahora vamos a probarlo Chicos Con Monómero Vamos a hacerlo Con monómero Dejenme Nada más Recojo aquí Lo poquito Que tiré Porque es bendito Y Perdón Vamos a tomar Aquí nuestro Monómero Que ya tengo Listo Un poquito Voy a tomar Mi pincel Ya tengo Mis tips Aquí Y vamos a ver Que tal funciona Tomamos Primero Este Y Lo aplicamos En nuestro Tip Imagínense Un difuminado Sobre Un acrílico Negro Digo Estaría Padrísimo No Bueno Les estaba Comentando Nada más Como se me va La onda De que Visiten La página Es gratis Ustedes pueden ir a checar la página Y van a encontrar Muchísimas cosas Tan Pero tan bonitas Novedades Cosas que Que apenas van a salir Que van a ser tendencias Se los aseguro Y Acuérdense que tenemos Un descuento Chicas Solamente por ser Suscriptora De aquí de mi canal Te van a dar Un 20% De descuento Si tú Pones al final El código Que te voy a estar dando Que te lo dejo Aquí en la cajita De descripción Todo el tiempo Para que Lo cheques Únicamente Seleccionas Los artículos Que tú quieres Los seleccionas Aquí tenemos Un invitado Los añades A tu carrito Luego Vas a pasar A El A la caja Ya si Estás segura De lo que vas a comprar Hay una opción Que en la parte de abajo Te dice Agregar cupón Ahí es donde Vas a poner Tu Esas Ese código Y te vas A estar Llevando tus Artículos Automáticamente Con un Este Descuento Del 20% Entonces La opción Está padrísima Miren esto Estas serían Dos de las opciones De Poderlo usar Miren Ay me encanta Se me antoja Para hacer un diseño Muy de noche Vean que bonito Se ven las dos Muy muy de noche Con este Y vean Este que es El de El de Acrílico Miren como se ve Este otro Que es como Tipo Efecto Si lo Alcanzan a ver Supongo Ahí se ve Los colores Finalmente Les voy a mostrar Este chicas Que este es un polvo Refractante Refractante Es este polvo Que se utiliza En los Trajes Por ejemplo De los rescatistas Donde traen las franjas Para que se puedan ver A la distancia O en lugares Muy oscuros Yo lo que voy a hacer Estarlo Es estarlo Perdón Aplicando Con un poco De top Voy a aplicar Con una base De top Y luego Lo voy a estar Cubriendo Tipo Como si fuera El efecto azúcar Hay algunas maneras Diferentes De usarlo Esta solamente Pues es una propuesta Pero lo ideal Es que por ejemplo Lo puedas hacer Con figuras Para que Resalte Todavía más Y vamos a ver Les digo Pues la manera Más sencilla Me voy a estar Estar apoyando También Con una De las cucharitas Que ya no supe Donde la dejé Acá está Para que No se desperdicie Vamos a ver De qué forma Y finalmente Pues la voy a estar Metiendo A curar A la lámpara Igual Tuve un accidente Con la cámara Pero ya regresé Miren Vamos a estarlo Metiendo A curar A la lámpara Por unos Treinta segundos Nada más Voy a Tratar de Evitar El exceso Vean Cómo se ve Es como tipo Efecto arena No sé Siento yo Que así queda Vamos a taparlo Porque Ya tuve un accidente Con él Que si me fuera Me vaya a caer Otra vez Me va a dar Me va a dar Me va a dar Bueno Todos estos productos Chicas Yo les voy a estar Dejando el enlace Obviamente En la cajita De descripción Para que ustedes Puedan ir directamente A buscarlos Por si les gusta Alguno en especial Les recomiendo Ampliamente De verdad Estos Estos polvos Que son Este El tres en uno Y el cuatro en uno Aquí ustedes Pueden ver Todos los Las muestras De lo que Acabamos de hacer Vamos a tratar De retirarnos Un poquito Para que se Vean En la pantalla Miren Vamos a ver Ya se secó Lo vamos a retirar En lo que pudiera Haber quedado De exceso Vean Quiero hacer Un acercamiento Para que vean La textura Que queda La verdad Es que queda Padre Yo lo hice Con una base Negra Vamos a ver Que tanto Este Se puede Lograr Captar Al verlo Si lo cargamos De luz Por ejemplo Aquí lo voy a poner Cerca de mi De mi foco Vamos a dejarlo No sé Unos segundos Y mientras tanto Yo les recuerdo Chicas Que Vayan a la página Chequen el código De descuento Tenemos un cupón De el 20% El cual de verdad Pues te va a ahorrar Una buena cantidad Y Pues checa Checa todas las opciones Todo lo nuevo Que hay Vamos a ver Voy a apagar la luz De este No sé Si brilla En la oscuridad Pero en este momento Lo vamos a averiguar Chicas Vamos a ver Wow Se ve todo lo demás Menos esto Que padrísimo Se ve el mantel Este yo creo Que no No sé De qué manera Podríamos Probarlo Yo creo Que se tiene Que cargar Por más tiempo Pero bueno Vamos a Vamos a investigar La verdad No sé Yo esto Que Que esté pasando Cómo se cargue Porque en la página Así se ve Así como Tipo glow No es un polvo Glow Como tal Así se los aclaro O sea Es un pigmento Y pues es Este Así como Se los menciono Pero bueno Tampoco Les voy a mentir Les voy a decir Es la gran maravilla Miren así queda Aquí les voy a estar Mostrando el resultado De lo que hicimos Ahorita Vamos a ver Cómo se ve De este lado Así Y para que ustedes Puedan apreciar Qué bonito Sobre todo Estos Me han gustado Muchísimo Estos De tipo Azúcar Me han Encantado Vean Bueno Muchísimas gracias Chicas Por acompañarme Como siempre Les deseo Todo lo mejor Bendiciones Éxito Y ya saben Que los voy a estar Esperando La próxima Vez Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.